Los priores de la Orden de San Juan quisieron en estos siglos que Villacentenos mantuviera una importancia en el nuevo orden geográfico que se estaba desarrollando en España tras la Reconquista. Pero todos estos intentos fracasaron. Así, crearon el Señorío de Villacentenos, título nobiliario que concedieron a una rama de caballeros que sirvieron a la orden durante la Reconquista. Este título recayó en los Rivadeneira, cuya relación con los altos cargos de la orden fue siempre muy estrecha. Así, incluso en el siglo XVI, Catalina de Rivadeneira, hija del Señor de Villacentenos, llegó a contraer matrimonio con don Álvaro de Zúñiga, quien a la postre sería prior de la orden. Otros Rivadeneira aparecen en la vida social y política alcazañera en los siglos XVI y XVII. Sin embargo, de nada sirvió la creación de este señorío para el mantenimiento de la población en este lugar. Los accidentes que quedaban estaldes en el lugar y que se dedicaban a las labores agrarias, ganaderas y forestales, sufrieron con gran saña la gran pandemia que en 1438 se cernió por toda Castilla. La peste asoló el lugar y nadie quedó vivo. Un texto desgarrador anuncia la maldición que caso de los pueblos sobre los que se cierna la peste. Los cerdos comen cadáveres en las calles. Ya están todos muertos, hombres, mujeres y esclavos. Los últimos supervivientes quemaron las viviendas con los agonizantes dentro. El espanto de la muerte rompe los afectos. El padre niega al hijo, la esposa al marido. El pánico adormece la piedad y la caridad. Que la maldición divina deje seca y despoblada esta tierra hasta el fin de los siglos. Nadie quedó vivo. Villacentenos, como muchos otros lugares, quedó totalmente despoblado. Muchos de ellos volvieron con el tiempo a repoblarse, pero el antiguo castillo nunca volvió a constituirse como núcleo poblacional y con la afloración de nuevas localidades vecinas. Se sucedieron gran cantidad de pleitos entre los habitantes y los gobiernos de estas villas, los cuales litigaron continuamente por conseguir la explotación de lo que se denominaba el cortijo de Villacentenos, con su serna, su huerta, su dehesa y su parada de molino. Quizá para poner fin a toda la serie de pleitos que se sucedían entre las localidades vecinas, el prior de la Orden de San Juan, don Juan de Valenzuela, en 1457, concedió los llamados privilegios encenso de la dehesa de Villacentenos a don Juan López Caballero.